Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Un sábado soleado y caluroso en la ciudad de Buenos Aires No sabemos de dónde salió este calor Veníamos con temperaturas de 10 grados, 15 grados De repente volvió el calor Y todos los que sacamos la ropa del placar La tenemos que volver a guardar en cualquier momento, me parece Acá estábamos con Gustavo que está intentando conectarnos a Facebook Para aquellas personas que quieran vernos también mientras hablamos A mí me gusta más hablar y que no me vean, pero bueno Acá estamos tratando de sobrevivir a este gobierno Y a esta semana que fue bastante dura Pero me gustaría hablarles de algo que estuve viendo y estuve pensando Respecto a la soberanía y a lo que estamos perdiendo Y a todo lo que nos va a terminar pasando Porque creo que es bastante grave En el año 1983 Osvaldo Soriano le hace un reportaje a Alain Riquier Para la revista Humor Disculpen que mi francés no es precisamente No sé si es Riquier, Riquier Pero les digo lo que decía este señor Textualmente Quienes pretendan evitar que los militares vuelvan al poder Tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina Esto es muy importante Desmalvinizar Porque para los militares Las Malvinas serán sin la oportunidad de recordar su existencia Su función Y un día De rehabilitarse Intentarán hacer olvidar la guerra sucia contra la subversión Y harán saber que ellos tuvieron una función evidente Y manifiesta Que es la defensa de la soberanía nacional Malvinizar la política argentina Agregará otra bomba de tiempo en la Casa Rosada El autor de la frase Decía que el reclamo por Malvinas Permitía justificar la existencia y función de las Fuerzas Armadas Que es lo que Para lo que existen en realidad En todos los países Ya que el sentimiento patriota En los jóvenes Podría dar lugar a un resurgir del populismo Como el que en 1945 Había entronizado A Juan Domingo Perón en el poder ¿Qué pasó? Me está poniendo en vis ¿Quiere que yo me escuche también? Gustavo, por favor Bueno Es decir Que el problema para este señor Alain Roque Era el populismo No los militares Más claro Échale agua Desde afuera Nos venían las imposiciones Había que terminar con Malvinas Porque había que terminar Con los gobiernos populares Cuando implantaron la idea De que la guerra en el Atlántico Sur Fue un capricho De un borracho Para perpetuarse en el poder También te decían Que si apoyabas la gesta de Malvinas Estabas apoyando la dictadura Y así empezaron A destejer Nuestro patriotismo Crearon también la idea De que fue gracias A la derrota de Menéndez en Malvinas Es decir Gracias a que los británicos Ganaron esa batalla Que pudimos volver a la democracia Invisibilizando así La lucha de madres Abuelas De algunos sindicalistas Que pusieron el cuerpo Y la de los argentinos Que arriesgaron sus vidas Para denunciar los crímenes atroces De la dictadura Tanto aquí como en el exterior Y así Pretendieron Que el invasor Se convierta en Salvador La desmalvinización Que hoy volvió a fomentarse Es extremadamente conveniente A la propuesta neocolonial Desmantelar la patria La nación Los valores inherentes A nuestra identidad Como argentinos Que seamos apenas Un grupo de gente Que vive en un determinado Lugar Sin fe Sin cultura Sin historia Sin destino Un grupo de ciudadanos De consumidores De vecinos Que no seamos parte Sino obsecuentes colaboradores Del capitalismo A ultranza Esta guerra psicológica Tenía y tiene Además Un objetivo mayor La imposición De los intereses Extranjeros En el continente Fue el mismo Domingo Felipe Cavallo Que nos había Andilgado Una deuda externa Monumental En 1982 Que nos esclavizaba A los acreedores De las empresas privadas Como las de los Macri Y los Blanco Villegas El que como canciller De la democracia Con muchas comillas Firmó Apenas ocho años Más tarde El catorce y quince De febrero De mil nove Noventa La declaración Conjunta Que todos asumieron Como el tratado De madrid O el acuerdo De madrid En el que la argentina Rendía incondicionalmente Su pabellón Frente al enemigo Así Argentina Declaró que estaba De acuerdo En privatizar áreas Al firmar En su artículo doce Las pautas Para favorecer Las inversiones Económicas Privadas En el artículo Tercero Expresa su objetivo De aumentar La amistad Y cooperación Entre los pueblos Y supongo Que por eso Le autorizamos Una pista Con capacidad De operación Militar Al inglés Joel Lewis En Playa Dorada Frente a Malvinas Pero la verdad Que no recuerdo Que algún Argentino Haya sido habilitado A montar Una pista similar En Gran Bretaña Y sobre todo En ese acuerdo Les dimos El control Sobre las fuerzas Armadas Argentinas En el anexo Uno Párrafo Primero Desde la llegada Del neocolonialismo A la Rosada La cosa Empeoró Y avanzaron Como nunca antes Las Islas Malvinas Desaparecieron De los mapas Oficiales En los banners Y en los textos El 13 de septiembre De 2016 El vicecanciller Carlos Foradori Suscribió Un comunicado Conjunto Con el representante Británico Sir Alan Duncan Donde en el marco De una nueva estrategia De inserción Internacional Nuestro país Se comprometió A remover Todos los obstáculos Al desarrollo económico De las Islas Malvinas Que casualmente Tienen ellos Incluyendo La explotación De la pesca Y de los hidrocarburos Los recursos naturales Que pertenecen Legítimamente A la provincia De Tierra del Fuego El acuerdo Claro No contempla Beneficio alguno Para la parte argentina Y además Establece La promoción De vuelos Hacia terceros países Convalidando El rechazo A nuestra oferta De programar Vuelos directos Y regulares Desde Argentina Continental A las islas Se acordó Trabajo en conjunto Con las fuerzas Armadas británicas En todo El Atlántico Sur Es decir Del paralelo Cuarenta y dos Más o menos Ahí A la altura De Chubut Río Negro Hacia la Antártida En esta área De supuesta Cooperación conjunta En la que ellos Pueden decidir Quien viene a explorar Nuestra plataforma Submarina Desaparecería Después Un año después El Ara San Juan Después vamos a estar Hablando En qué condiciones Desapareció El Ara San Juan Gran Bretaña Instaló en las islas La base Mount Pleasant Con 1500 Efectivos Militares Destacados Y otros 1500 De carácter Rotativo Es decir Tenemos a 3000 Británicos A 600 kilómetros La mayor instalación Militar En el Atlántico Sur Lo que representa Un puesto de avanzada Para las fuerzas De la OTAN Y el Reino Unido Sobre el continente Latinoamericano También instaló En mayo de 2018 Una base misilística Comprada a los israelíes En 258 millones De dólares Para sus misiles Landseptor Que ofician De escudo Antimisilístico Pero apuntan Hacia Tierra del Fuego El plan De destruir El ser nacional Con la miseria Planificada Con la pérdida De la soberanía Con la destrucción De las instituciones Republicanas Y con la Deshistoriación Que tiene Siempre Los mismos Ejecutores Que se han Ido pasando El legado De generación En generación Van fragmentando A la sociedad Para imponer Por la fuerza Y con el dinero La cultura De lo banal De la inmediatez La poca profundidad El sujeto Es descontextualizado Y deja de ser sujeto Para pasar a ser objeto Usarán las mentiras Que más les convengan De acuerdo a la coyuntura Pero su estrategia Geopolítica Se ha mantenido firme A lo largo De 200 años Alain Rouquier Aún hoy Con 80 años Sigue diciendo Las mismas cosas Desde aquella entrevista En 1983 El tipo mantiene La misma impronta Antipopular Y escribe libros Desde Francia Explicándonos A los argentinos Cómo Tenemos que votar Con una Argentina Desmilitarizada Al punto De la indefensión Con un gobierno Neocolonial Que vuelve A desmalvinizar Para quebrar El nacionalismo Mientras entrega La soberanía Alain Rouquier Ahora escribe Sobre El peronismo Él Es apenas Uno de los engranajes De la maquinaria Nefasta Que está al servicio De las corporaciones Son muchos Están en todos lados Y siempre Pregonando Con coherencia Los intereses De los que les pagan Son presentados En los medios Luego de haber sido Ensalzados En ámbitos académicos Con grandes pompas Dotándolos De un aura santa Como si fueran El mesías Su palabra No se discute En los grandes medios Se acepta como verdad Justamente Porque primero Los ensalzaron En los ámbitos académicos Y así Se crea El campo necesario Para imponer políticas Que a su vez Serán aceptados Y aceptadas Por el político Mediocre Que conocedor De sus limitaciones Y apabullado Por el magnificiente Que llega a iluminarnos Con su sabiduría Desde la universidad De la cachimba Avalada Por esa universidad Extranjera Y acepta Sin chistar Votar alguna ley O algún tratado La única verdad Es la realidad Mientras te ponen A discutir Si se dice Patria o matria La acción conjunta De Vendepatrias De todos los colores Nos dejaron En esta situación Desmalvinizaron Entregaron El Atlántico Sur Desconocieron La autoridad De Tierra del Fuego Sobre las concesiones Petroleras Desindustrializaron A Tierra del Fuego Endeudaron A Tierra del Fuego En un 9% Poniendo como garantía El 61% De las regalías Petroleras Y salieron A licitar Áreas petroleras Submarinas Linderas A la provincia Y además Armaron La entrega De áreas petroleras En el resto De la plataforma Submarina Trajeron Una empresa Británica A escanear El hecho submarino Con la excusa De buscar El submarino Que habían perdido Que ya había sido Detectado Por los rusos Un año antes Las fuerzas armadas Nacionales Fueron reducidas A ser sirvientes De las potencias Extranjeras El poder judicial Al igual que el poder Legislativo En el mejor De los casos Mira para otro lado En el peor Son cómplices De esta claudicación A los veteranos De guerra Del Atlántico Sur A los caídos A los marinos Del Belgrano Y a los 44 De Lara San Juan No nos va a alcanzar No nos va a alcanzar La vida Para pedirles perdón Por no haber estado A la altura De la historia De la historia De la historia De la historia Gracias por ver el video.